Estamos visitando aquí el departamento castellano, abarcando parte de la región 8 y toda la región 3, o parte de la región 3 en su mayoría, para que las escuelas rurales, secundarias, reciban para sus alumnos de primer año un dispositivo celular, concretamente, con una beca que llamamos beca de conectividad para todos los alumnos de los primeros años del nivel secundario de la ruralidad. Esta línea, que recién decía Rosario y decía Obaldo, se inscribe justamente en la ampliación de derechos. Por decisión del gobernador se han comprado 4.000 celulares. Son 3.920 los alumnos de primer año de todas las escuelas rurales santafesinas. Lo importante es que todos los alumnos que hace solamente dos meses y medio están en la alternancia educativa, una semana en la escuela, en el marco de las burbujas, y una semana aprendiendo en casa, el celular es un dispositivo múltiple importante que viene a ayudar a este proceso de la alternancia educativa. Recuerden que los destinos de la provincia, en buena medida, están las aulas. Muchas gracias y buenos días.